Perraco Seguimos adelante Bienvenidos al aniversario de Tollito Macondo Los Tarros de Bueybundo Bienvenidos Buenas noches Tenemos unos reconocimientos que vamos a entregar al especial Al vaquero de Iztapalapa A Edu y el Sibochangarro Tenemos su reconocimiento Al famoso Llamó de Iztacalco A Mis Golosas Compulsivas Ya tenemos acá su reconocimiento A Sonido Miami Mi compadre Roberto Díaz A Lucas Cabelito A La Peque Ya está tu reconocimiento Peque Páquez En las escaleras Peque por favor Ya son todos Paso ratito Tenemos más reconocimiento Un saludo de Iztacubaya Un saludo a ellos Pues en alguna ocasión estuvo con nosotros Allí en la Baticueva Un saludo a ellos Qué bueno que nos acompañen Un saludo para mi amigo Aníbal Que está haciendo actos de presencia En esta gran ocasión Vamos a seguir bailando Y tenemos música, ritmo y sabor Para la gente que está disfrutando Con nosotros en esta noche Qué mejor Queremos hacerlo con eso sabroso Que está listado En la camina de sonido Para bailar y gozar Al compás del verraco Sí señor Música sabrosa Aniversario De mi compadre El internacional Macondo Donde seguimos adelante Saludando con cariño A mi costeña Y ya nos acompaña Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso El son de siempre Con el mundo bailar Dice Por 2, 3, 12 Para el macheto 3, 12 Jove Como dice Echa en el sabor mi peque Ahí Vamos a la salsa Se dice Allá Comencé muy tarde Con mi sol Pero nunca es tarde Para ir al vacilón Como dice Comencé muy tarde Con mi sol Pero nunca es tarde Para ir al vacilón Véguense Producciones Y video filmaciones Vargas Ouch Lo mejor Para tus sentidos Vamos a bailar Si sí Eso ¿Qué, qué, 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 qué Ahora mismo Yo traigo la rumba Ahora mismo Yo traigo la rumba ¿Esa es el sabor? Dice Cancaneíto Tú bailas sabroso Ajá 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 Ay mamá Mira que es ahora Ahora Saludan los ganas Saludan los ganas A los tesanos Que me llegan Para la güera Con canillas De la güera La güera Cariño Cancaneíto Cancaneíto Si baila sabroso ¿Cómo dice? Cancaneíto Si baila el bembe La rumba llama Y el quinto lo toca Ajá Ay mamá ¿Cómo dice? Es ahora Sabroso ¿Qué, qué, 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 qué Bacha, veras, lunas En chino Guarechú Y Micalanito El medio mix Explosión cubana Ahora mismo Yo traigo la rumba El famoso medio mix Explosión cubana Por este teco del verranco Dice Cancaneíto Tú bailas sabroso Ajá Ay mamá Salud ¿Qué cosa hay? Deja tu teléfono Ajá Como siempre Los mejores eventos Que rebusten Soñadoras Bonicua Chumbo Galletas Chiquito Lucas Presente Cancaneíto Cancaneíto Si baila el bembe Estás tomando Bravo Májame Májame Lutus Dice La rumba La rumba Con el nil Ahora Tocan tu piel La rumba Con el nil Ahora Tocan tu piel Sonero 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 Y queremos Cantar El sale sabroso Dice Ese es el verraco Sí señor Gonzalo Si nosotros Nos hacemos sonar El son de siempre Te pone a bailar El son de siempre El sale Gonzalo Con el nil Ahora Con el nil ¿Qué va a ser? Vaya cacaíto Solea Ahí Ahí Luisito Vénez El pequeño Marco Alejandro De la guanomita De alta Los amigos Del sabor Te pego Xochimil ¿Vas a bailar Borrego? No hace eso Y chabaco El borrego triunfa El canal De YouTube La ruta del barrio Sí señor La organización Sí señor ¡Qué fe! Son de ahora Son de siempre ¿Cómo dice Campanita Marquez? Venimos de oriente Dice Son de ahora Son de ahora Son de siempre Son de siempre Venimos cantando Venimos de oriente Venimos de oriente Venimos de oriente Son de ahora Son de ahora Son de siempre Son de siempre Venimos cantando Venimos de oriente Venimos de oriente Con el remper Son de ahora Son de siempre Son de siempre Mira que se va a acabar Venimos de oriente Venimos de oriente Un llevador Estagonizando Bueno para que baile el loco de la salsa José Olivares En París En París Señoras y señores Continuamos adelante La fiesta del Internacional Macondo Treinta y ocho años Esta noche Cerramos de los dados de un fútbol Un saludo especial A todo el público Producciones y videopilmaciones Vargas ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!